Cuatro pasos a seguir para ser parte de la gran familia Antiguo Money. El primer paso es muy fácil. ¿Cuál es? Solamente tiene que tener su número de teléfono antiguo. Tiene que acercarse a un agente y con mucho gusto formará parte de Antiguo Money. Correcto. Paso número dos. El paso número dos. Tiene que marcar artenismo 555 numeral. Sí. Y allí le aparecen muchas opciones. Correcto. Número tres. ¿Cuál es? Número tres. Tiene que ingresar el código secreto que le ha dado su familiar a Estados Unidos para que le llegue su remesa. Y lo número cuatro y lo más importante. Esa es la más importante y es la que me encanta. Tiene que ir a cualquier agencia Antiguo Money que le encuentre en cualquier lugar del país a retirar su remesa. ¿Y cuántos lugares tenemos en todo el país, Semillito? Uy, chicas, son más de 700, ¿sabéis? Antiguo Money. Y los beneficios de estar con Antiguo Money, ¿cuáles son? ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles son? Uno es que podés cobrar tu remesa a cualquier hora del día. ¿A cualquier hora? En cualquier agencia Antiguo Money en el territorio nacional. ¿Y si mi remesa me llegó, digamos, el día domingo? No hay ningún problema. No hay problema. Porque Antiguo Money te atiende los 365 días del año. ¿Y a cualquier hora? Y a cualquier hora. Y lo mejor es que Antiguo Money lo podés encontrar, ya sea en la farmacia de tu colonia, en la ferretería de tu colonia, en un cibercafé, donde tú veas el logo de Antiguo Money. Este que está aquí. Antiguo Money. Donde usted vea este logo, ahí usted puede inmediatamente ir a cobrar su remesa de Tiguo Money que le envían por Western Union. Así es que se pido. Seguimos con más de este super show en la celebración del día del niño y de la niña.